Con un diálogo abierto y cercano con padres de familia, representantes de instituciones y directivos, el gobernador José Aispuro Torres escuchó sus inquietudes y propuestas en materia de prevención, respeto a los derechos humanos y la implementación del programa Operación Mochila. Reiteró que la clave está en generar oportunidades y fortalecer los valores en casa, para garantizar la seguridad en las escuelas. Creo que la mejor forma de combatir la delincuencia, la inseguridad, es generando oportunidades para que los jóvenes se dediquen, los niños y los jóvenes, a estudiar, para que los padres podamos tener más oportunidades para apoyar a nuestros hijos. Con la participación de 95 escuelas y a través de un trabajo conjunto con las Secretarías de Seguridad Pública y Educación, se implementarán acciones inmediatas de prevención, sumándose a los programas ya existentes, para garantizar un ambiente sano en las instituciones educativas de todo el Estado. Por su parte, Aurora Fragoso, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares, se sumó a esta convocatoria y se comprometió a trabajar junto a padres de familia para fortalecer la prevención. Licenciado Aispuro, cuente con nosotros. Padres de familia, acérquense a sus instituciones. Es trabajo de equipo. Solos no podemos. Juntos podemos lograrlos. Un Durango para todos.